Esa es la expectación que genera y yo creo que las ganas que tienen las dos aficiones de ver un derbi y de disfrutar de una partida. Jugamos en su casa, pero todos los que vayan sevillistas que nos han acompañado los años que estoy yo aquí y los anteriores pues tienen mucho mérito el hecho de que a través de ese esfuerzo, de esperar, de cortar la entrada y de estar allí en un campo que la mayoría va a ser adversa. Y eso es positivo y es también, creo que para nosotros, para el equipo, para los jugadores también, pues siempre es un apoyo, ¿no?, de también seguir a los estudios cerca.